Te quiero, te quiero Dime, 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 dime que más quiero Si a cada momento en tu vida vivo amores nuevos Al fin comprenderás nuestra única verdad Que es haber nacido para amar Te di mi sangre, mi cariño y tú, y tú todo lo tomaste ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Canta los domingos que no tienes? ¿Dónde vas? ¿Cuándo quieres hallar un amor? ¿Canta, gana? ¿Dónde vas? Voy a vivir con alegría y nueva fe Si tú me ayudas a lograrlo Y volverán, volverán, volverán los días Y ese es mi amigo el pumba Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Y ese es mi amigo el pumba ¡Viva, amor! ¡Gracias!